Bueno, ya solo cuatro días de la cuenta pública del 21 de mayo, varias son las expectativas respecto a los anuncios que hará la Presidenta y también el enfoque en el que estará puesto este mensaje. Queremos profundizar más de este y otros temas y vamos a tomar contacto con el Senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Mucho gusto. Senador, quiero partir por otra cosa. Ya vamos a hablar por el tema del 21 de mayo. Sin embargo, hay un tema del que usted hoy día habló precisamente en el Palacio de la Moneda con el Ministro del Interior, Jorge Burgos, y es para crear un registro de agresores a mujeres, niños y adultos mayores a raíz del horroroso caso que conocimos en Coyhaique. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué viabilidad tiene? Bueno, básicamente es un proyecto que contiene tres cosas. En primer lugar, establecer que cuando hay formalización por delitos, como el caso de una persona que estaba investigando en Coyhaique, que fue formalizada por violación de morada y amenaza, que amenazó con un hacha de quitarle la vida a la persona que hoy día está con la situación tan dramática, que le arrancaron los ojos y que efectivamente le fracturaron el cráneo, aparte de otras conductas que están investigando. Primero, que en esos casos, cuando los jueces otorguen la suspensión condicional, en otras palabras, la libertad por la obligación de firmar una vez al mes, se exija un examen psicológico, psiquiátrico, para que la suspensión condicional no opere automáticamente y efectivamente tengamos mayor tranquilidad. En segundo lugar, cuando los jueces decretan medidas cautelares, por ejemplo, prohibición de acercarse a la víctima, que en esos casos exista un control mediante brazalete electrónico, de modo tal de controlar a esa persona y asegurarse que, por ejemplo, no acceda al domicilio de la persona que fue víctima de violencia extrafamiliar, de violencia o de agresión. Y en tercer lugar, ampliar el registro de maltratadores, que ya lo tenemos contemplado en un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución, en segundo trámite constitucional, que establece un registro de maltratadores contra niños, adultos mayores y discapacitados. Entonces, queremos también incorporar a maltratadores contra mujeres. ¿Para qué? Para que efectivamente se pueda prevenir, sabiendo quiénes son maltratadores en Chile, conductas tan lamentables como la que afectó a esta mujer de 28 años, que tiene cuatro hijos, en la capital regional de la región que yo soy, senador, ¿cierto? En Coyhaique. Ahora, senador, ¿qué viabilidad tiene este proyecto? Porque, por ejemplo, ¿cuántos brazaletes habría que disponer por la cantidad de personas que efectivamente han sido condenadas por maltrato? Ese es un estudio que yo le he pedido hoy día al Ministro del Interior, y se lo estoy pidiendo también a la Ministra de Justicia que se haga, para ver el costo, porque inicialmente cuando aprobamos el brazalete electrónico los inscribimos solamente a los condenados por delitos sexuales contra menores, ese es un proyecto de ley que yo presenté en su minuto, básicamente porque son las situaciones más graves, ¿cierto? Cuando hay violación, abuso sexual reiterado, etcétera, pero también por un tema de costo. En ese minuto el gobierno nos dijo que solamente había financiamiento para brazaletes en caso de abuso sexual infantil. Yo creo que en este tema es tan grave, son tan graves los casos de violencia intrafamiliar, tan graves los casos de violencia extrafamiliar, que lo vamos a sancionar en otro proyecto de ley que yo presenté, que estamos aprobando la Comisión de Constitución, por ejemplo, cuando es contra un niño, cuando es contra un adulto mayor, cuando es contra un descapacitado, y en este caso contra una mujer. Es tan grave los casos de femicidios, que tenemos 14 este año, el año pasado 45, y recordemos que la violencia intrafamiliar o el maltrato es la antesala del femicidio. Entonces, por eso yo creo que hay argumentos suficientes para que el Ministerio de Hacienda, más allá de las restricciones económicas, haga un esfuerzo adicional y podamos financiar el brazalete electrónico para los maltratadores, que muchas veces reciben beneficio, mientras se hace el juicio, por ejemplo, de suspensión condicional del procedimiento. ¿Cómo había ocurrido en este caso con el presunto agresor de esta mujer que ella había denunciado el año pasado que la había amenazado con un hacha? Sin embargo, la Fiscalía decidió sorprenderte... Perdón, quiero solamente destacar que efectivamente eso que usted dice ocurrió y en la región de Hacienda tenemos 1.056 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, tenemos 100.000 habitantes, en circunstancias que en las cifras nacionales es 680 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes. O sea, en nuestra región, desgraciadamente, tenemos un índice mayor de maltrato y por eso estamos preocupados. Yo siempre digo, el caso de Navila es un botón de muestra de una situación que no es aislada, es mucho más generalizada. Desgraciadamente, en algunas personas hay una... No sé, no sé qué pensarán esas personas, pero que utilizan a las mujeres como objeto y la verdad es que incurren estas conductas tan deplorables, delesnables. Pensemos que esta persona en Coyhaique tiene 4 hijos, tiene 28 años, había sido objeto de maltrato en el pasado, ¿cierto? Una amenaza con un hacha de muerte y por eso tenemos que revisar la legislación y aplicar mucho más estrictamente las normas que hoy día están vigentes. Ahora, claro, esto había ocurrido, lamentablemente se legisla cuando ocurren casos como este, senador. ¿Qué factibilidad existe para que efectivamente esta ley se apruebe y no pase más allá de cuando termine el tema de Navila, se olvide el tema? Bueno, eso es muy importante. Cuando estos casos están en la palestra, recién ocurren, todos hablan y después pasan a lo olvido. A mí me ha pasado mucho, yo he presentado 54 proyectos de ley para combatir el abuso sexual infantil. Hoy día presenté el número 54 justamente acá en el Senado y me ha pasado muchas veces, cuando explota una red de pornografía infantil todo el mundo habla de la pedofila y después se olvida. Entonces yo creo que en eso tenemos la obligación de trabajar permanentemente estos temas y hoy día propuse a los comités crear una comisión especial en el Senado de infancia y de familia para justamente tramitar este proyecto que yo le acabo de mencionar, otro que ya yo presenté, que lo aprobamos en general en la sala, que hay que discutirlo en particular, que sanciona la violencia extra familiar, o sea, contra un niño, contra un adulto mayor, contra un discapacitado. El proyecto de entrevista única o videograbada para acreditar el abuso sexual contra niños, porque hoy día los niños tienen que prestar 8 o 9 declaraciones en un juicio. El defensor del niño, que ya lo envió la Presidenta después de muchos años que estábamos peleando, por eso necesitamos una comisión especial. ¿Por qué? Porque la Comisión de Constitución que ve estos proyectos de ley tiene muchos proyectos de ley y yo creo que eso se va a aprobar porque he hablado con todos los senadores, con todas las bancadas y espero que eso así ocurra. Senador, lo quiero llevar al plano político y que conversemos sobre el tema del PPD, lo que está afectando a la situación de este partido, que durante la presidencia de Carolina Toa recibió dinero presuntamente de SQM. Primero, en este clima de desconfianza general que hay hacia los políticos y hacia el financiamiento de la política, ¿cómo evalúa usted que el PPD le otorgue a Carolina Toa, más allá que sea la persona, el apoyo total a alguien que está cuestionado por un tema de financiamiento de política y de campaña? Mire, yo creo que sea cual sea el caso, sea quien sea la persona, yo tengo una gran opinión de Carolina, siempre creo que ha sido una servidura pública que ha hecho bien las cosas, en este caso puntual hay que respetar la presunción de inocencia como en todos los casos, pero yo tengo una norma, que es la norma que aplica mi partido y la mayoría de los partidos, que entiendo que el PPD también la aplica, que creo que es bueno que se aplique siempre. Que cuando una persona es formalizada por un delito, se le suspenda la militancia y cuando una persona es condenada, se le expulse del partido. No estoy hablando de este caso puntual, estoy hablando en general. Yo creo que es el criterio válido, el criterio razonable y ley pareja no dura naturalmente y que eso hay que aplicarlo siempre, pero mientras no haya una condena, uno siempre tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. Sí, pero también se había hablado de que cuando una persona estuviera cuestionada, más allá de que estuviera en un proceso o condenado, se iba a evitar que esa persona fuera candidato a una elección popular. ¿Qué pasa con esto? ¿Se están poniendo más laxos los, digamos, no los controles, sino que los argumentos para generar candidatos o no? No, yo creo que en esto no hay que ser laxo, hay que ser súper estricto y por lo tanto el criterio que yo le digo, que a una persona se le suspenda la militancia, naturalmente si una persona es suspendida la militancia, no puede ser candidata a nada, estoy hablando en general, no respecto a este caso, y cuando una persona es condenada tiene que ser expulsada. Eso no es ser laxo, eso es ser muy duro y además recordarle que cuando nosotros... ¿Perdón? Cuando es solamente cuestionado, cuando está en cuestión su participación, ¿debiera ser o no candidato? Eso tiene que valorar el PPD, yo no sé qué antecedentes ellos tienen, ella ha dicho que no tenía idea, que jamás pidió recursos a Soquimich, si la gente le cree o no lo cree, bueno, eso es cosa cada uno, yo la verdad es que no puedo actuar acá por lo que creo o lo que no creo, porque eso es jugar un poquito al azar, es como jugar a la adivinanza, entonces yo creo que en esto uno tiene que ser serio y en un Estado de Derecho, en mi opinión, cuando una persona es formalizada tiene que ser suspendida, no puede ser candidata, cuando una persona es condenada tiene que ser expulsada. Y dentro del pacto que tienen la nueva mayoría, ¿usted cree que los demócratas cristianos votarían por Carolina Toa a la alcaldía de Santiago nuevamente? Si ella es la candidata no tengo ninguna duda. Muy bien, vámonos al 21 de mayo, el principal anuncio que usted espera en este escenario de, digamos, de economía más lenta, ¿qué es lo que espera cuando todavía también hay otros proyectos emblemáticos que parece que todavía no van a hacer anuncios, como el de educación? ¿Qué es lo que se espera, qué es lo que espera usted de los anuncios de la Presidenta para este sábado? Mire, yo aspiro, porque hemos hablado mucho de educación, que está pendiente el proyecto de financiamiento de la educación superior, cómo se va a establecer el tema de la gratuidad en el tiempo, en fin, si se hace por GLOSA o proyecto permanente, ojalá que sea por proyecto permanente y bien hecho, está el tema, cierto, de salud, los hospitales, los consultorios, en fin, hay muchos temas que son noticias todos los días, pero hay un tema que no puede estar ausente. Yo soy senador de regiones de la zona de extrema, Taicero. El tema de elegir los intendentes, que en el futuro se van a llamar gobernadores regionales, por voto popular. Esto es súper importante, o Chile es un país descentralizado, o jamás será un país desarrollado. Entonces, si tenemos los consejeros regionales elegidos por voto popular, no se entiende que los intendentes sean nominados. Entonces, queremos intendentes o gobernadores regionales elegidos por voto popular. Queremos también que haya traspaso de competencia para los gobiernos regionales, para que puedan tomar las decisiones en las regiones, si no tener que pedirle permiso a Santiago, y traspaso de recursos o herramientas fiscales a las regiones para poder financiar sus presupuestos. Este tema, para un país que tiene tantas regiones, es sumamente relevante, es sumamente importante. Yo espero que la Presidenta haga un anuncio para apoyar esta iniciativa. Una semana antes que yo dejé la presidencia del Senado, lo puse en votación, se votó por unanimidad en general esta reforma constitucional, pero ahora hay que aprobarla en particular, y después hay que aprobar la ley orgánica, porque el objetivo sería, ojalá que así ocurra, porque si no lo aprobamos a tiempo, no va a ocurrir que el próximo año podamos elegir gobernadora regional. Muy bien, y el último tema, usted es senador por la zona, y durante los últimos días hemos conocido que Coyhaique, y nadie lo hubiera pensado, es la ciudad más contaminada de Chile. ¿Qué proyecto espera para eso, o qué soluciones espera para la ciudad? Mire, yo espero lo siguiente. La Presidenta hizo un anuncio importante que se está cumpliendo en octubre del año pasado, de tener 10.000 calefactores para 10.000 casas en 10 años, que se pueden acortar los plazos, porque no podemos seguir esperando. 7.000 subsidios de aislamiento térmico para aumentar el poder calórico en el interior del hogar y contaminar menos, bien. Son medidas súper importantes, súper potentes, pero seguimos siendo en la región de Aysén, en el corazón de la Batagona de Chile, la región más prístima de Chile, no es posible, Matilde, que tengamos más contaminación de material particulado fino, que afecta fundamentalmente a los niños y a los adultos mayores, que Beijing. Eso es un escándalo, la ciudad más contaminada de Sudamérica. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es subsidio eléctrico. Así como Magallanes tiene subsidio al gas. ¿Por qué? Porque si no se mueren de frío. Bueno, nosotros no tenemos gas, pero podemos tener energía eléctrica, pero la gente no consume energía eléctrica porque es muy cara. Es el valor, duplica el valor de Santiago. Entonces, vamos a tener un proyecto de equidad tarifaria que nos va a bajar un 24% de las tarifas, pero no es suficiente, porque si no la gente va a seguir usando leña. Y la leña, sobre todo cuando es húmeda, porque es la más barata, es la que contamina. Entonces, yo espero que la Presidenta ratifique la construcción de una planta pelletizadora para que la gente use pellet en estos aparatos de combustión, en estos calefactores de 700 mil pesos que se están regalando a las personas con un ahorro previo de 30 mil pesos. Y también que tengamos un subsidio, ojalá el día de mañana, a la energía eléctrica. Lo que tiene que ir acompañado con más inversión eléctrica en la región porque si no va a colapsar el sistema. Entonces, al igual que Punta Arena y Magallanes, subsidio al gas, yo digo subsidio a energía eléctrica para Aysar. Bueno, nos vamos a quedar entonces atentos a los anuncios de este sábado. Senador, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN en Chile. Buenas tardes. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buenas tardes.